Mi nombre es Sonia Ceciliano Valverde, de profesión administradora de negocios con énfasis en recursos humanos, también psicóloga organizacional y una licenciatura en docencia. Mi trabajo desde hace más de 20 años ha sido en empresas nacionales y multinacionales, donde me he desempeñado con diferentes puestos hasta regionales y desde hace más de 11 años también me dediqué a la docencia como un trabajo que me apasiona y me encanta y lo veo como una oportunidad de darle a las futuras generaciones todo aquello que he tenido la oportunidad de aprender desde el punto de vista académico y también laboral. Actualmente soy docente de la carrera de administración en el grado de maestría. El curso que imparto es desarrollo organizacional y la era de la información. En mis clases el estudiante debe venir preparado para clases que son totalmente dinámicas, no son clases magistrales. Soy del criterio que el alumno aprende haciendo, es decir, a través del constructivismo.